Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado papel viejo Así Mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia alta mar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te dejé ir Sin meditar Más hoy Que estoy tan sola y tan cansada De llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Y que después Teということで Ain'tas Y que después Ya de ti La derecha Lo que Ya de ti Pasa Tar Sus Gracias.